evento que ella iba, evento que reventaba, y por supuesto esas caravanas daban mucho que hablar. Ella es Janet Barbosa, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes. Gracias, Tula, tremenda presentación. Muchísimas, muchísimas gracias. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí los recibo en mi casa, con mi novio, en medio de naranja. ¡Ah, caramba! Mira, Janet, ¿cómo será que acá te queremos y música, maestro? ¡Todos a bailar! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero que me sientas! ¡Eso, así, así! ¿Y el novio no baila? ¿El novio? ¡Que baile, Miguel! ¡Que baile, Miguel! ¡Eso, Janet! ¡Póngale sabor! Mira, hasta las naranjas baila. Hasta las naranjas. ¡Yo no sé qué es lo robo, Llega! ¿Cómo estás, Janet? ¡Ustedes, chicos! ¡Qué rico, Janet! Te veo radiante, te veo enamorada, te veo reinventándote. Oye, ¿cuánto tiempo con el amor ya en tu vida, con tu Miguel? Gracias, 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 Tula. ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Vamos como tres años. Casi tres años. Estamos volando el tiempo. Mira qué rápido. El tiempo voló. Nos conocimos en una noche de aniversario de un local, de un barcito. Nos miramos. Fue amor a primera visita y desde ahí decidimos navegar juntos. ¡Están templados! ¡Están templados! ¡Están templados! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! 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 ¡Cuánta complicidad! ¡Pura vitamina! Como que sus ojitos brillan, ¿no? Hay bastante complicidad en la relación y ahora, más que nunca, apoyándose en estos momentos en medio de todas las naranjas. Cuéntenme, ¿de quién nació la idea? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo nació este proyecto? Majo de mi corazón, acabas de decir la palabra clave. Hay complicidad. Cada vez que yo empiezo un proyecto, Miguel, digamos que es la persona, es el motor que me impulsa y me dice, Yanet, tú puedes, tú lo vas a lograr. Además que no es el primer proyecto que emprendemos juntos. También la escuela ha sido un proyecto de ambos, ¿no? Así es. Cuando éramos socios y este nuevo proyecto donde ambos estamos... Mi escuela, chicas, que inauguré antes de esta pandemia del COVID, la escuela Yanet Barbosa. Entonces, este, definitivamente somos un complemento, nos apoyamos muchísimo, nos ayudamos. Y de pronto, cuando nos llama un amigo de provincia, Abraham, se llama él a quien le agradezco, le envío un beso enorme, y me dice, Yanet, estamos un montón de agricultores con toda nuestra cosecha de naranja, a punto de perderse, porque no, no se vende. Claro, la hemos estado... ¿Puedes empezar a promocionar la lima? Yo dije, espérate acá. Naranja, ¿cuánto tienes? Cuatro o cinco camiones al mes. ¡Ah, no! Vamos a vender naranjas. Así es, o no, peruanos. Y claro... ¿Qué te parece esto? ¿Le parece? Sí, naranjas. Bueno, vamos a hacerlo. Nunca nos hemos detenido ante nada. Y ahora, yo lleno las cajas de naranja, que son estas, que son las jabas. ¡Qué rico! ¿Cuánto está la java? ¿Cuánto está la java? ¿Cuánto cuesta, Miguel? ¿Tú quieres ahí? ¿Cuánto cuesta mi cajita, Miguel? Pero no pida, rebajame. ¿Cuánto está con rebaja? Treinta y seis, chicas, treinta y seis, solo en quince kilos. ¡Ay, quito! ¡Dame dos, dame dos, dame dos! ¿Cuántos kilos aproximadamente vienen en esa caja? Acá vienen quince kilos. ¡Ah, no! ¡Quince kilos! ¿Y de dónde son las naranjas, Yanet, Miguel? ¿De dónde son? ¿De qué chacra? ¿De dónde? Son de Satipo, son de La Unión, son de Mazamari, son de Río Negro. Son naranjas que vienen de nuestros agricultores a la mesa de las personas que quieran comprarlas. Es decir, no pasa por intermediarios, por eso es que el precio no se lo brinda y está tan económico. Tenemos hasta de un sol el kilo. Bueno, Yanet, hoy en este frío que hoy estamos viviendo y además en la situación, la naranja es la fruta más buscada. Ahí están los teléfonos en pantalla y Yanet se reinventa. Ella está enamorada con el hombre que la apoya en todo lo que hace. Y ella ahora es la reina de tu rica naranja. ¡Apú!